muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de tecnophone pro como sabréis hoy vamos a hablar del samsung galaxy note 20 ultra lo veis en el título el tema es que yo el teléfono no lo he comprado me compré el galaxy s20 5g normal para ello hoy tenemos a un invitado muy especial que es intelector qué tal cómo están manu encantado de estar aquí en tu canal tío y poder hablar a tus seguidores de mi experiencia con el note 20 ultra encantado de que estés por aquí y bueno aquí empieza el vídeo ya sabes lo que siempre digo si te interesa quédate porque empezamos si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general sólo tienes que suscribirte es completamente gratis y a mí me ayudaría un montón a seguir adelante como bien sabréis a mí los vídeos de reviews más o menos los hago pero como suelo tener los teléfonos mucho más tarde que otros canales me gusta llevar estos vídeos a un nivel algo más allá y hacerlo más profundo este vídeo se llama la verdad del samsung galaxy note 20 ultra con intelector y por eso él está aquí en el día de hoy lo que vamos a hacer es una entrevista preguntarle todo a fondo del galaxy note 20 ultra de una forma más natural más cercana a la vida real que lo que sería una review así que intelector si estás listo comencemos estoy red y estoy red y vamos para allá bien pues yo quiero comenzar esta pequeña entrevista preguntándote que te ha parecido el teléfono a rasgos generales alguien te dice en pocas palabras o en pocos segundos que dirías para definir al galaxy note 20 ultra el mejor samsung de la historia pero lo estás pagando me parece bien y eso es complicado porque samsung creo que lleva años sin ser digamos un claro líder destacado pero casi nunca en los últimos momentos lo ha hecho mal ha hecho teléfonos muy completos y que este sea el mejor que yo también lo pienso aunque no lo probado pero me lo puedo imaginar se me hace una afirmación muy complicada pero también realista porque como pinta por el papel se ve muy cercano así que bueno entré mucho un poquito más en materia porque voy a preguntarte como siempre digo para empezar el apartado del diseño creo que me digas cuál es el tacto porque yo como sabes tengo el note 25g y es plástico por lo que no parece un teléfono de gama alta sí que al verlo sí pero no al tocarlo y también las dimensiones el peso con lo grande que es la pantalla y los note que siempre lo han sido que te parece pues mira tengo que decirte que en el apartado del diseño me gustaría remarcar dos cosas que creo que nadie ha dicho en youtube lo primero es que tiene dos colores está el color mystic browns ese y el color black que vamos en negro y dorado el dorado tiene un tacto por la parte trasera que me recuerda de los iphone 11 pro y iphone 11 pro max que es un cristal pero que al tacto parece más metal que cristal pero el color negro que es el que tengo yo es cristal como el que samsung ha montado en todos los gama alta de hace ya varios años desde el s7 s8 s9 etcétera o sea que a mí particularmente me gusta más el tacto del cristal el tamaño sí que lo he notado un poco grande sobre todo porque vengo del s10 plus y sí que he notado esa diferencia de tamaño también he notado la diferencia de peso pero es verdad que cuando lo llevas dos o tres días te acabas acostumbrando lo que todavía no me acostumbro y es increíble es el módulo de cámaras estéticamente me parece más bonito de lo que han sido otros módulos de cámaras o como por ejemplo el del s20 que me pareció horroroso el del s20 ultra pero es verdad que sobresale mucho y cuando lo tienes en la mesa siempre tiembla o sea es una barbaridad tiembla muchísimo y luego lo de los cantos que sean más cuadros baila eso que efectivamente esto parece miley silus en un concierto de justin vivero sea increíble y lo de lo que pasa es que lo de los lo de los bordes están cuadrados eso ya sé que va a gustos te puede gustar más o te puede gustar menos a mí estéticamente me gusta pero sí que es verdad que a la hora de cogerlo quizás se hace algo incómodo y me gusta más un poco los bordes más redondeados que tienen la gama s pero bueno como te digo estos a gustos y en general me parece un diseño impecable a mí también a mí me parece esta marca muy típica de los notes que sean así tan cuadrados y se me hace muy elegante pero y sobre todo en el color que tienes tú tan brillante negro piano a mí me encanta pero es verdad que eso visualmente bien pero la utilidad después es lo que es las esquinas se clavan es menos cómodo pero bueno creo que es algo que como tú comentas es más que un problema una característica del teléfono a la que te acabas adaptando creo yo lo que te quiero preguntar el s pen tú que es usuario de los samsung de la gama s del 10 plus en tu caso al s p le sacas partido lo utilizas como debería ser o como haces como yo que lo tienes para algo característico tuyo propio o lo utilizas como se debe como samsung quiere nada o sea te puedo decir que en los últimos 15 días he usado el s pen cuatro veces el primer día lo pruebas para que te enseñe a cambiar la cámara de lado para hacer los gestos y todas las cosas pero luego realmente en el día a lo usado cuatro veces puse a hacer alguna nota con la pantalla apagada por el mero hecho de usarlo y luego en alguna captura de pantalla pues para hacer pero vamos tonterías a realmente utilidad real no le he dado en todo el tiempo que utilizando no le da utilidad real vamos a lo podría no existir que seguiría siendo para mí exactamente igual de utilizable el móvil pero y eso que los no tienen muchos defensores por el s pen que mucha gente yo escucho de normal que un galaxy note no es un galaxy s con palito y grande pero todavía no he encontrado a nadie que me diga pues yo utilizo el s pen sí o sí y es indispensable pero eso para mí no es un desprestigio ni mucho menos de hecho invito a el mundo que me vea si alguien tiene un note este o el que sea si puede decirme por qué para él es tan importante o para ella el s pen me parecerá genial para aprender al fin y al cabo es para lo que estoy yo no lo utilizo pero me encantaría saber qué le saca partido para saber qué tipo de usuario valora de verdad tener un s pen y más como es el tuyo del ultra que yo no he podido probar que tiene una respuesta tan rápida de 9 milisegundos así que me gustaría saberlo pero bueno guay por mi parte del diseño y el añadido del s pen poco más que decir tú quieres decir algo más yo te prometo que me he esforzado a intentar utilizar el s pen o sea es que me he esforzado es lo sacaba del bolsillo y digo y lo sacaba del s pen y digo vale y ahora qué hago con él y no he sacado utilidad es que es imposible ves todas las opciones que tienes y dices muy bien son muy bonitas pero es que yo no las uso es que no las uso a lo que dices tú si alguien conoce o usa el s pen de una forma activa en su día a día que nos lo deje en los comentarios porque es que yo tengo ganas de ver cuál es la utilidad real porque a lo mejor soy yo que no soy capaz de sacarle la utilidad que tiene exactamente eso lo planteo yo pero bueno creo que vamos a pasar ya al siguiente apartado para mí un punto fundamental de los galaxy de siempre y el sol y los note creo que incluso con más razón apartado multimedia el apartado del consumo mejor dicho la pantalla y el sonido sobre papel siendo samsung el constructor de los mejores paneles del mercado y comprando akg para firmar sus altavoces estéreo que te ha parecido pues es una de las características por las que digo que es el mejor móvil del mercado o no es quizás no el mejor móvil que para mí puede que sí sino el mejor samsung de la historia y es porque en la pantalla he notado un salto de calidad y en el audio quizás no he notado un salto de calidad pero sigue manteniendo un nivel que ya tenía samsung que era altísimo en la pantalla las 6,9 pulgadas pese a que de primeras si bien es de un móvil más pequeño se te hacen un poquito grandes pero sí que es verdad que te acostumbras en un día y medio estás acostumbrado ya te parece algo normal y la verdad es que tiene una pantalla extraordinaria me gustaría remarcar dos cosas que mucha gente no dice es que el brillo este año respecto a los galaxy s 20 note 10 etcétera ha aumentado un poco que sobre todo cuando estás en exterior con las gafas de sol viene muy bien y que no llega a los niveles del iphone que sigue siendo el smartphone que he probado hasta el momento con más brillo del mercado el iphone 11 pro es el smartphone con más brillo del mercado pero sí que llega a un nivel muy bueno y luego lo de los 120 hercios que sí que es verdad que de primeras dices bueno va tampoco lo notas tanto quizás tampoco es una característica como para gastarte el dinero pero cuando lo usas en tu día a día dices es que de verdad que se nota y cuando vuelves a un smartphone con 60 hercios notas como que va más lento y no es que el procesador sea peor o nada es que la pantalla va más lenta responde más lento es todo como como que tarda más claro eso es algo que se nota mucho las pantallas y sobre todo más que en el momento que creo que si llevas mucho tiempo con un panel sea 90 o 120 como que te acostumbras te cuesta más diferenciarlo el problema es cuando vuelves atrás cuando pones el mismo teléfono a 60 ahí se nota y cuando vuelves a otro por ejemplo un iphone 11 pro o el pro max que tenga más brillo pero después ese toque de fluidez sí que se nota en este note y en todos los teléfonos con estas características así que eso está muy claro por lo demás como dices una muy buena pantalla y del audio yo he escuchado que yo tuve el s20 ultra y el audio me encantó me ha parecido el mejor teléfono que he escuchado en mi vida el ultra de los note 20 no lo he tenido el note 20 va bien pero os he escuchado en muchas reviews en todas decir lo mismo es un buen audio pero el del s20 ultra era mejor creo como digo no lo he probado pero seguro que va a ser muy muy bueno de eso no tengo duda por el parte multimedia cerrado quieres comentar algo más nada vamos a la siguiente va que tengo ganas bien pues quería hablarte de lo que yo conozco bueno todo el mundo no yo pero quiero decirlo ahora el apartado de la experiencia de usuario que me una es tener el exynos 990 junto a la gráfica mali la g77 mp11 jdk estudiado y después que me digas también aparte de la ram y tal como se une esto a one new eye 2.1 para darte junto a los 120 hercios el software y hardware como te has movido como te has sentido utilizando por el sistema aplicaciones y sacándole partido al rendimiento del teléfono lo primero decirte que me has pillado un poco descolocado has venido con los deberes hechos aquí en la libreta apuntada y me has pillado un poco ahí con la mali g77 me has pillado un poco sorprendido pero bueno vamos a ello nunca nunca he podido probar la diferencia entre un snapdragon en el mismo o sea es difícil comparar un snapdragon 865 en un realme por ejemplo o en un one plus que en un samsung porque ya sabes que al final el software siempre hace que todo cambie un poco la experiencia hay smartphones que tienen un procesador más potente pero que el software lo ralentiza o al revés que tiene un procesador menos potente pero que el software le saca todo el partido entonces no he podido probar la diferencia real entre un snapdragon 865 en un note y un exynos en este caso en 990 en el mismo note yo tengo que decirte que sí que es verdad que los exynos por las pruebas que hacen y todo eso se supone que da menos potencia y gasta más la batería pero tengo que decirte en el día a día querido amigo que te vayas a querer comprar este galaxy note 20 ultra no te preocupes o sea no vas a notar absolutamente nada va a ir todo perfecto la aplicación que quieras es que me da igual si tú solamente usas whatsapp instagram el correo electrónico la aplicación del banco te va a ir genial pero es que si quieres jugar a juegos como el asfalt el call of duty mobile o incluso el for night ahora el for night hay problemas pero bueno lo vas a poder mover sin ningún problema sea de verdad quizás el exynos no es el procesador más potente del mercado pero en el día a día no he tenido ni un solo problema 12 gigas de ram desde mi punto de vista innecesarios o sea hay ordenadores del mercado que son pepinísimos que van súper rápido y que tienen 8 gigas de ram o sea que realmente tampoco esos 12 gigas de ram está bien que los metan porque estás pagando 1300 euros pero tampoco creo que si hubiera venido con 8 tampoco hubiera sido un problema lo que sí que me gusta es que viene con 256 gigas que además se le puede poner micro sd que eso sí que viene muy bien porque hay mucha gente que sobre todo la gama note que la usa para trabajar en mi caso no lo usa para trabajar pero podría haberlo utilizado así que muy contento con el rendimiento y además lo que dices tú one ui a mí es una de las capas que más me gustan quizás es una percepción personal pero a mí es de las que más me gustan y creo que cada vez está mejor trabajado y hace que todo vaya más fluido y mejor muy de acuerdo en ese apartado porque además si no me equivoco creo que estos notes son los primeros samsung aunque han anunciado más que van a tener hasta tres años de soporte en software o sea tenemos android 10 por lo menos android 12 no sé si está contando el 10 entiendo que sí pero hasta android 12 podemos tener los note por lo que dices tanta ram 12 para mí también sobra no sobra y mucho pero es verdad que quizás un teléfono tan productivo o pensado para ello como son los note con tantos años de software quizás 12 gigas hoy no pero de aquí al tercer año te salen justo esos 365 días para no cambiar el teléfono puede ser y más si él se se vuelve a hacer también y después te digo pienso lo mismo yo he tenido el note 20 normal que tiene 8 gigas de ram si no me equivoco y si bien lo mismo no he tenido un 865 en un samsung o en este caso el plus que es el que traería en eeuu los galaxy note es cierto que me ha ido bien sí que otros teléfonos con 865 me han ido mejor y que los exynos siempre tienen sus problemas pero debo decir que creo que es el exynos más pulido mucho tiempo y eso me ha venido muy bien por lo menos en el note 20 que he tenido yo intento que el ultra pues será igual o mejor porque tiene más ram así que bueno eso además unido a los 120 hercios creo que la experiencia ha tenido que ser buena por lo que comentas así que por mi parte bastante guay contentos aquí o pasamos al siguiente vamos a darle pues si pasamos al siguiente quiero comentarte algo muy duro sobre todo teniendo en cuenta que lo compromete en el diseño como son las cámaras que tienes que decirme pues lo resumiría igual que todo lo que está habiendo este año que estamos viendo una mejora de cámaras muy grande pero es verdad que lo que dices tú en el diseño se compromete mucho sobre todo en cosas tan absurdas como tenerlo encima de la mesa que cuando lo estás utilizando encima de la mesa para cualquier cosa está golpeando y tienes miedo de que se pueda rayar romper o lo que sea que sabes que no porque no se va a romper pero que da ese miedo pero tengo que decirte que en cuanto a calidad de cámara podemos estar sin temor a equivocarme a día de hoy ante una de las cámaras más completas del mercado incluso me atrevería a decir que la más completa del mercado porque ya no solamente es por calidad de imagen sino también es grabación de vídeo enfoque zoom o sea de verdad es una cámara increíble yo lo que me da mucho atención es que muchas marcas hacen al arte de tener muy buenas cámaras y es verdad es cierto por ejemplo xiaomi este año ha dado un salto increíble opo también pero sí que noto que esas marcas ponen muy buena la cámara principal después el zoom de gran angular por recortar en gastos o porque es más difícil no no sé son menos años de experiencia pero recortan un poco en cambio samsung es muy consistente es bueno la cámara principal el gran angular y el zoom y no sólo eso te permite utilizarlas todas en el vídeo que esas pocas marcas te lo hacen y menos de esta calidad para mí al menos y repito no he tenido el note 21 de tenido normal pero creo que es el teléfono más consistente es bueno pero no en un punto en concreto o la mayoría de las ocasiones sino que siempre prácticamente soluciona y en vídeo que es muy importante creo que es de los androids que mejor graban no sé qué opinarás de esto yo te lo puedo decir además con mucha experiencia porque ya te he dicho antes que los vídeos los grabo con el s10 plus a que tengo experiencia grabando vídeo con el móvil y para mí el note 20 ultra es el mejor android el mejor o sea si no tengo miedo a equivocarme el que el que opina lo contrario que me dejo en los comentarios y que nos pase un vídeo o algo para ver la diferencia pero no tengo ningún pudor a decir que el note 20 ultra es el mejor android en grabar vídeo pero sigo diciéndote a día de hoy y me da rabia decirlo pero es que el iphone 11 pro y 11 pro max están un pasito por encima en grabación de vídeo y no me preocupa que estén un poco por encima es que me preocupa que están un poco por encima teniendo ya un año a lo mejor el iphone 12 o 12 pro está todavía más por encima y ojo no quiero decir con esto que la grabación del note 20 ultra se llama la al revés de hecho yo he hecho fotos y vídeos que muchos amigos me han dicho con qué cámara has grabado eso pero aún así sigo diciendo que los iphone 11 pro y 11 pro max incluso el 11 normal que grabación de vídeo es idéntico me parecen un poquito mejores incluso eso que salieron hace un año así que eso es lo único que me preocupa un poquito una tarea que le falta por completar por cumplir pero no a samsung solo a prácticamente todos los androids pero bueno creo que es más que decente así que bastante guay sobre todo te pregunto así un poquito off topic fuera del vídeo tienes pensado comprarte algún iphone de los actual de los nuevos mejor dicho de los nuevos que saldrán pronto y hacer comparativas porque sería interesante verlas si de hecho seguramente cuando salga el iphone 12 pro max que se supone que va a ser el más pepino de los de todos los que saque apple que a veces van a ser cuatro los que va a ser seguramente me lo compré ya comparativa contra el no 20 ultra y lo compare también contra el iphone 11 pro max porque ya sabemos que a veces apple en la que no te lo vende como que ha sido la revolución y luego realmente los comparas uno con otro y dices pues tampoco hay tantas diferencias así que seguramente los compare a los tres no sé si separados en el mismo vídeo pero va a haber comparativa fuerte entre esos tres buen punto así que estaré atento y a todos los que veis este vídeo os digo ya sabéis intelector ir a verlo porque si os interesa el vídeo de los dos mejores teléfonos posiblemente ya lo veremos pero que apuntan a ser los mejores en vídeo ahí tenéis su canal así que bueno creo que llega ya el último punto antes de la conclusión que es de la batería yo he escuchado de todo que si con los x no es muy mala que si con la dragón es muy buena he visto diferentes vídeos y opiniones ahora vamos a ver la tuya la de verdad la que tengo enfrente batería que te ha parecido pues te lo he dicho antes 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 empezar a grabar y te lo sigo diciendo ahora para mí la batería es más que suficiente para mi uso y creo que para el 99% de las personas va a ser más que suficiente sé que lo de los 120 hercios de primeras puede asustar teniendo solamente 4.500 mil amperios pero os lo digo siempre no os dejéis simplemente guiar por los números hay gente que ve que son cuatro cámaras con 108 megapíxeles y ya piensan que ese móvil es la revolución en fotografía que porque tenga difícil 6 gigas de ram va a ser el móvil más rápido del mercado no os dejéis guiar simplemente por los números pese a que el s20 ultra tuviera 5000 mil amperios o estos 4500 sean los mismos que tenía el s20 plus la autonomía es 100 veces mejor que el del s20 plus que es el que probé yo y tenéis analizado en el canal en mi canal pues si queréis pasar a verlo me ha estado dando 7 horas de pantalla activa y no me la he podido acabar en un día o sea que para mí realmente la batería es muy buena lo que sí que tengo que remarcar y que me molesta muchísimo es que hay otros fabricantes que en smartphones de 200 euros están poniendo cargadores de 30 33 incluso 60 vatios en algún opo de 500 euros y este móvil estás pagando 1300 euros por él y te viene en la caja un cargador de 25 vatios que sí que te dicen cómprate el de 45 por separado pero es que ya me estoy gastando 1300 euros en un móvil que más quieres que me gaste lo que vale el cargador y claro y el año que viene me compro por separado el s pen me compro por separado los auriculares y me compro por separado el cable y así me gasto 2700 euros en un móvil no me parece de recibo la verdad exactamente no es no es que digas tú 25 es malo ni que sea mucho más caro un cargador normal de 45 pero ya que pagas por todo tráemelo todo que el precio es precisamente barato lo digo exactamente así que por mi parte creo que ha quedado desgranado todo al menos los puntos principales lo mejor que podemos en el vídeo por lo menos uno por uno ahora a modo de conclusión final ya hiciste una especie de introducción al principio creo que todo queda claro ahora quiero preguntarte imagínate en una alternativa no es tienes un canal de youtube no te compras el teléfono para hacer vídeos porque quieres mostrar al mundo lo que opinas tú como persona gastarás tu dinero en comprarte el galaxy note 20 ultra sin perdón el ultra normal que es lo que hay 5g crees que merece la pena pagar por lo que te ofrece yo creo que a día de hoy no me gastaría 1300 euros en ningún móvil del mercado quizás me los gastaría en un galaxy fold 2 porque es algo totalmente diferente pero creo sinceramente que aunque sea el mejor samsung de la historia y aunque seguramente sea el mejor smartphone que podemos encontrar a día de hoy yo particularmente no me gastaría 1300 euros porque por la mitad de precio podemos encontrar algunas alternativas que ya han bajado de precio y que nos ofrecen casi 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 lo mismo quizás un poquito peor cámara quizás un poquito peor pantalla un poquito peor en cuanto a alguna funcionalidad de batería o lo que sea pero realmente por 600 700 euros encontramos en el mercado te digo más de 10 opciones que son muy similares y que desde mi punto de vista más recomendables económicamente eso sí cuando este smartphone baje 200 o 300 euros como siempre suelen hacer los samsung en cuestión de un par de meses quizás por mil euros 900 o si lo encontréis en wallapop a buen precio quizás si me lo compraría pero a 1300 se me hace complicado porque es una cantidad de dinero muy elevada y me gustaría poner ya un tope de que las marcas no sigan subiendo más y más los precios porque va a llegar a un punto en el que la gente no va a poder comprarse un smartphone totalmente yo creo que se resume pero lo que pienso yo desde hace tiempo y que con lo que me dices vamos me reafirmo seguramente el teléfono no es malo y se puede costar o valer los 1300 esos cosas de samsung que lo quiera comprar pero estamos en un mercado tan maduro que hay teléfonos más baratos que no baratos pero si un precio inferior que lo hacen todo tan bien que teléfonos como éste lo hacen un poquito mejor tienen un extra depende de cada uno si ese extra quiere pagarlo porque quizás un teléfono de 700 euros 800 que repito no es barato pero hoy son 500 600 menos que este galaxy note lo hacen ya igual o mejor creo que depende mucho de cada uno aún así es lo que dices si es el teléfono el mejor samsung de la historia uno de los mejores del mercado yo creo que valerlos puede valerlos depende de ti si te lo quieres gastar pero yo creo que como teléfono vista el futuro que seguirá utilizar muchos años y tal a modo como digo de capricho un poquito subirte el presupuesto creo que quien se lo compre no se equivoca no aún así estoy como tú creo que hay teléfonos que cumplen igual que éste quizás lo hace un poquito mejor te trae un extra pero depende mucho de cada uno comprarlo o no si lo quiere pero si lo hace tampoco se está equivocando no exactamente si tienes el dinero y quieres un samsung el mejor samsung de la historia y lo vas a tener durante tres años y lo vas a pagar a plazos o tienes el dinero ahorrado porque has estado pues gestionando de tu economía y puedes pagarlo y no te va a suponer un quebradero de cabezas adelante te vas a estar comprando seguramente el mejor android incluso el mejor smartphone del mercado pero como te digo por 500 600 euros menos hay alternativas muy similares y desde mi punto de vista yo con mi dinero sería los que me compraría pues muy bien intelector ha sido un placer rechazar algo contigo sobre este note 20 ultra si quieres comentar algo más me lo puedes decir pero yo di esto por terminado me parece bien me parece perfecto el placer ha sido mío muchas gracias por traerme aquí a tu canal para para poder comentarles a tus seguidores lo que me ha parecido este note 20 ultra y nada cuando quieras ya sabes sólo tienes que decirlo y grabamos los vídeos que quieras perfecto pues yo nada más quiero saber qué opinado la gente que me comenten en los comentarios que los voy a leer con mucho gusto y responder seguramente a todos porque me dedico mucho tiempo a ello y podrá decir lo típico si esto gusta volveremos pero guste o no me lo he pasado muy bien por mi parte estás invitado cuando quieras y además te lo pediré así que sea como sea salga bien o mal ha sido un placer así que espero y quiero verte por aquí más veces el placer ha sido mío dalo por hecho que vamos a estar aquí más veces y seguro que la gente lo va a agradecer después de ver todo esto te pregunto te ha gustado el galaxy note 20 ultra no te ha gustado lo comprarías por su precio o cuando baje y más importante te ha gustado este vídeo es mi primera colaboración y me ha encantado junto a intelector tú qué penas coméntame que te haré con mucho gusto porque si además youtube me quitó las encuestas que yo dejaba por aquí arriba por lo que en los comentarios sobre lo que tengo que saber qué te ha parecido también te pregunto te ha gustado este vídeo si es así agradecerle un montón que me dieras un buen like para apoyarme y irme a subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción que son twitter instagram y facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós